Hay países que han adoptado canciones que Rafael Hernández hizo. El caso específico, por ejemplo, de Cuba. Para muchos cubanos, cuando Rafael Hernández muere en la década del 60, ellos descubrieron que todas esas canciones que tarareaban cuando eran niños o jóvenes pertenecían a un puertofriqueño que se llamaba Rafael Hernández que había nacido en Aguadilla. Entre esas canciones, Cachita es uno de los clásicos, pero si uno tiene el privilegio de viajar a Cuba ahora en un viaje cultural, uno va a descubrir que la música de Rafael Hernández todavía el día de hoy sigue difundiéndose en Cuba e interpretándose por numerosos cantantes, y tríos, y cuartetos, y orquestas. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente, el super porque el pop. Óyeme Cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente, el super porque el pop. Mira que se rompe y cae justo las manas, casi el de los timbales, ya se quiere algo no canta. Se divierte así el francés, y también el alemán, y se alegría el irlandés, y hasta el musulmán. Y si bailes con inglés, se le mete el algo rojo, y es pa' que se vuelva rojo las dos latones. Oye mi Cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente, el super porque el pop. Oye mi Cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente, el super porque el pop. Mira que se rompe y cae justo las manas, casi el de los timbales, ya se quiere algo no canta. Se divierte así el francés, y también el alemán, y se alegría el irlandés, y hasta el musulmán. Y si bailes con inglés, se le mete el algo rojo, y es pa' que se vuelva rojo las dos latones. Cachita, traigo una rumbita, y es pa' que se vuelva rojo las dos latones. Cachita, traigo una rumbita, y es pa' que se vuelva rojo las dos latones. ¡Viva! Música Música Es una de mis canciones favoritas del jibarito Esa es la rompa por excelencia Sí, y un dato curioso es que la primera vez que esa música fue escuchada por un público antiguo Fue la película mexicana Ávila Pozón Y además fue la primera película que salió Cantín Ah, sí, donde se estrenó como actor Y no olvidemos que además en México fue que se nos enamoró nuestro jibarito Se trajo su mañica linda Así es, y yo me fui a la Fundación Nacional para conocerme ahora esta figura importante de la cultura boricua Y más que eso de la cultura internacional Javier Santiago fue tan amable de compartir conmigo todos los que conocen este gran maestro Que sin duda ha dejado una huella profunda en nuestra vida cultural Vamos a verlo adelante Música Javier Hernández es para mí, según lo que yo puedo apreciar Es el compositor más importante de la música popular de Puerto Rico en el siglo XX Y su dominio en prácticamente todo lo que hizo fue incalculable Pero del mismo modo la obra de Javier Hernández ha trascendido en el pentagrama internacional Siendo algunas de sus canciones clásicos o como lo que se llama en la industria, estándar En la interpretación del repertorio de muchísimas orquestas y cantantes internacionales Pues en eso, por ejemplo, siempre debemos recordar el famoso momento cuando estando en Casa Blanca En el homenaje que se hizo a Puerto Rico donde se dio el concierto de Pablo Casal Cuando el presidente Kennedy se refirió a él como Mr. Cumbanchero Buenas noches Mr. Cumbanchero En el término internacional debemos entrar en México Que es un capítulo aparte El México es verdaderamente la segunda patria de Rafael Hernández Donde él vive 16 años, se casa porque es una familia Y además se convierte en una figura que allá en México Dondequiera que uno habla de él, hablan del ribadito Rafael Hay un sello de identidad que tú no lo puedes borrar en las canciones de Rafael Hernández Con todo eso, sí, Rafael Hernández también supo escribirle a otros países El número que le escribió a Quiqueya Y hay otras canciones que también su inspiración lo llevó a escribirla Pero definitivamente creo que Habernos dado dos signos como Preciosa y Lamento Borincano Yo creo que eso es suficiente para marcar cuán impresionante es el paso de nuestra cultura popular Él hizo, por ejemplo, comenzó con danzas Luego, desde luego el bolero Dos zones Tiene canciones patrióticas Eso es una parte bien importante que hay que analizar de la música de Rafael Hernández Sobre todo por el periodo en el que se da Hay canciones infantiles Tiene canciones negristas La música de Rafael Hernández no tiene tiempo Tú la puedes encontrar en géneros tan contemporáneos ahora Y tan de moda como el ska, como el rap o el reggaetón La puedes encontrar en el reggae La puedes encontrar en la salsa, sobre todo Y es que esta música ha trascendido el tiempo Y las nuevas generaciones la interpretan también porque se apropian de ella Yo creo que el especial en el que Marc Anthony cantó Preciosa Creo que eso marcó un momento cumbre en la obra de Rafael Hernández Y es un punto decisivo porque fue el traspaso de una generación a otra Marc Anthony con un arreglo de Cuco Peña tomó esa canción La interpretó con el alma y después le metió su sonero Y lo que ha hecho es que las nuevas generaciones que hoy cantan Preciosa La cantan como Marc Anthony se las interpretó Preciosa será sin banderas, eso sigue vigente Y sigue vigente todo el sentir patriótico que es de Ramón esa canción Creo que la música que Rafael Hernández hizo Trasciende el tiempo y es ejemplo Ejemplo de lo que es el sentir nuestro A través de las décadas de nuestra presencia nacional Claramente establecida Y del mismo modo lo veo como un maestro para otras generaciones Dicamos nosotros que la cultura y la cultura Un último homenaje a Rafael Hernández y a Juanita Paus